Hola, hola, muy buenos días. Bueno, en una sesión más de nuestro programa Raíces de México, hoy vamos a hablar, aquí está su servidora, Jacqueline Preciado, y bueno, muy contenta por estar con ustedes. Y hoy les voy a hablar de esta clasificación que les he venido platicando, que hace FONAR de 17 ramas artesanales. Les voy a hablar de la clasificación número 9. Que es la cartonería. Es algo que relativamente la mayoría de los mexicanos conocemos, pero no sabemos bien ni de dónde viene, ni por qué se ha hecho, ni las raíces de esta hermosa rama de la artesanía que es la cartonería. Bueno, la cartonería es considerada un arte popular mexicano. Esto es bien importante, ¿no? Es una técnica con la que se crean figuras a través de un proceso de moldeado y modelado de papel craft. Pero no solo de papel craft. Todo lo que sea papel, ¿no? El periódico es muy útil para el tema, para elaborar piezas de cartonería. Y por supuesto también el papel craft, ¿no? Quiero decirles que en la cartonería todo se ocupa. O sea, incluso se pueden ocupar, y es una manera de reciclar también. Cuando ustedes se acaban el rollo de papel de baño, están estos, ya ven que queda en el centro un centrito de cartón. Pues eso se reutiliza en la cartonería, ¿no? Es impresionante cómo en lugar de tirar estos cartoncitos redonditos que van al centro del papel de baño, el papel higiénico, se puede utilizar en la cartonería, ¿no? El periódico, por supuesto, que es un insumo muy importante, además del papel craft, ¿no? Y ojo, jovencitos, hay una cosa bien linda que ahora estas generaciones ya casi no conocen, que es el engrudo. El engrudo es el mejor pegamento que existe y que lo pueden hacer en su casa. Es totalmente casero, es económico y pues es el mejor pegamento, ¿no? Y un pegamento natural. Ya ahora conocemos los resistoles, los ujus, el resistol 5000, ¿no? El engrudo es uno de los pegamentos caseros, más baratos y mejores que se pueden ocupar para muchísimas cosas. Y en la cartonería se usa mucho el engrudo. ¿Qué se hace con esta técnica que es la cartonería? Se hacen calaveras, se hacen judas, se hacen catrinas, se hacen piñatas, ¿no? Estas piñatas de periódico que compramos, pues las podemos hacer, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son los estados que trabajan con esta técnica, no? La Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Guanajuato, son los principales. Un poquito de la historia es, en la época del virreinato quemaban al famoso Judas Iscariot, ¿no? Entonces, desde esa época, y el Judas estaba hecho de cartón, precisamente, con esta técnica de la cartonería, ¿no? Hoy, la quema del Judas se hace el sábado de gloria, ¿no? Se siguen quemando estos Judas enormes. De verdad, si ustedes pueden asistir a estas tradiciones, son muy bonitas, ¿no? Son enormes, son a veces de más de un metro. Lleva mucho tiempo hacerlos, pero hoy estos Judas se queman los sábados de gloria en la parte de Semana Santa, ¿no? Esto es bien importante. En Guanajuato, ¿qué se hacen? Se hacen unas muñequitas que se llaman las lolitas. Las lolitas son muñequitas tradicionales que se hacen de cartonería totalmente, ¿no? En México hay una familia que ha ganado hasta premios y que es muy tradicional, que yo diría que son de las primeras familias, además galardonadas, en el tema de la cartonería, que es la familia Linares. Pedro Linares recibe en 1990 el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares, pero ya es una familia totalmente. Cuando yo estaba en Conaculta, que hoy es Secretaría de Cultura, yo conocí a Laura Linares, una de las hermanas que siguen con esta traición de la cartonería. Yo le compraba esqueletitos, le compraba sonajas de cráneo, en fin, toda esta parte de la cartonería. Traigo unas piezas que quiero que vean, que están hechas por artesanos cartoneros, y quiero que vean la gran cantidad de cosas que se pueden hacer, y ahorita les platico un poquito el proceso de cómo se va elaborando una pieza. Acá tenemos un gatito que incluso trae su cascabel, está hecho de cartón, y aparte, bueno, trae un mecanismo acá atrás, que miren, vibra, ¿no? Este es un juguete, pero está totalmente hecho de cartón, ¿no? Vean cómo está perfectamente bien hecho, está fuerte, ¿no? Y lo último que se hace en la cartonería es la parte de la pintura, ¿no? Todos estos detallitos de la pintura es lo último que se hace en una pieza de cartonería. Les quiero mostrar un busto de catrina también. Vean qué lindo está. Trae flores acá bajito, pegadas, ¿no? La catrina, bueno, pues es otra de las piezas que se hacen muchísimo en cartón. Hay catrinas de cartón, hay catrinas de madera, hay catrinas de barro, de muchos materiales, pero en la cartonería se hacen muchísimas catrinas, ¿no? Y aquí viene incluso la firma del artesano que la elaboró, ¿no? Les quiero mostrar también, por acá tenemos una zonaja, ¿no? Esta zonaja también es hecha de cartón. Vean qué bella está. Se hacen zonajas, por supuesto, también de cartón. Por acá tenemos otra catrina que tiene, está mucho más elaborada. Esta es completa, vean qué belleza. Trae su flor, ¿no? Su rebozo. Y vean, vean qué belleza. Esta es otra pieza que es también hecho de cartonería, ¿no? Con cartón, con papel, este papel. Y esta pieza me la hizo otro artesano, porque ahí traíamos un proyecto en algún momento con Huevo Cartoon. Queríamos hacer unas piezas con los personajes de Huevo Cartoon. Vean qué belleza, Confi. Si conocen a Huevo Cartoon, vean este Confi está bellísimo. Cómo este artesano le da volumen, además, a la pieza, ¿no? Las manos, cómo hace el huevito, pero aparte sus manos las hace con volumen y sus pies los hace con volumen también, como pueden apreciar. Son algunos ejemplos solamente de todo lo que se hace con esta técnica, que es la cartonería, ¿no? Que es una belleza de verdad. Y les platico el proceso. En JJ Diseños, el proyecto que tengo el orgullo de llevar a cabo, hemos dado talleres de cartonería y de encuadernación a escuelas primarias. Y es impresionante ver cómo los chiquitos, a lo largo de las sesiones, empiezan a desarrollar una creatividad y una imaginación, porque hoy los chiquitos están pegados a la parte tecnológica, ¿no? Pegados al celular, pegados al iPad, y eso de alguna manera les ha evitado el desarrollar esta imaginación y la propia creatividad de los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues nosotros les hacemos que en varias sesiones, se programa para varias sesiones, y en las primeras sesiones se empieza a trabajar con el famoso periódico, papel periódico y el engrudo, ¿no? Este pegamento que les decía que se hace en casa, que es casero y que es muy económico, y se empieza entonces, y con globos, ¿no? Con globos a veces, que es la base, y con estos rollitos que les comento, que son el centro de los rollos de papel que se rehusan en la cartonería, ¿no? Entonces, se empieza por inflar el globo, por poner una capa, pegarla con una capa de papel periódico o de papel craft. El papel craft sí se usa, pero se recomienda que sea ya las últimas capas, ¿no? Que primero se empiece con el periódico. Se le pone una capa de periódico al globo, depende la pieza, va a ser evidentemente el tamaño del globo. Se deja secar, se tiene que dejar secar, ¿no? Porque está todo húmedo, entonces, cuando ya está seca la pieza, se le da otra tanda más, ¿no? Es decir, otra capa más del papel periódico, ¿no? Se le pueden dar tres, depende de cómo se quiera la resistencia de la pieza. Y las últimas capas se hacen de este papel craft. El papel craft es muy económico también, ¿no? Muy, muy económico. También se puede usar este famoso papel también de estraza, ¿no? Que es derivado también del papel craft. Entonces, son las últimas capas que se ponen. Y lo último que se hace es la parte de toda la pintura, ¿no? Es donde empezamos a pintar con los pinceles y obviamente con las pinturas, las piezas. Se les da el acabado, ¿no? Como pueden ver en el gatito, pues, que si la nariz, que si, ¿no? Que si los ojitos. Se ocupan distintos pinceles por el grosor, obviamente, depende de lo que se vaya a hacer. Y si se quiere, hasta el último se le puede dar una capita de especie de brillo, de laca, para que brille un poquito la pieza y se proteja. Ese es el proceso de la cartonería. Les repito, la cartonería es considerada un arte popular mexicano, ¿no? Es una belleza encontrar muchísimas piezas que se pueden hacer con esta técnica. Las piñatas, como les decía, con sus siete picos que representan los pecados, los siete pecados capitales. También podemos hacer piñatas de cartón, por supuesto, ¿no? Jugar con los papeles, jugar con los colores. Y cuando hemos dado este tipo de talleres, les decía que es bien bonito como los chiquitos empiezan con una idea de lo que quieren hacer, ¿no? Pero como jugando y llegan y sacan toda esa creatividad que gracias a este tipo de raíces, de técnicas que tenemos en México, se fomenta mucho la destreza de los chiquitos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Empezamos con uno de los talleres y un chiquito empezó a hacer, pues quería hacer ahí una especie de piñata y terminó haciendo un angry beer, ¿no? Le puso ahí el flequito. Otra chica empezó queriendo hacer, creo que estaba haciendo una muñeca, pero la quería hacer pequeñita. Bueno, a la muñeca al final le puso hasta el pelo. En su casa le consiguió estambre, seguramente la mamá le ayudó, y le puso su cabellito de estambre. Entonces, estas técnicas artesanales retoman y recuperan y fomentan toda la parte también creativa de los chicos. Y también para los grandes, ¿no? Esto no está obviamente excluido solamente para los pequeños. En nuestro caso, pues nos hemos dirigido a fomentarlo en los niños, pero por supuesto se pueden hacer en generaciones mucho más avanzadas, en jóvenes, incluso adultos. Les ayuda mucho a los adultos mayores a seguir manteniendo esta parte del cerebro, que es la parte creativa, ¿no? De que el cerebro continúe trabajando todo este tipo, y que de alguna manera también estén ocupados, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas con la parte de la cartonería, ¿no? Entonces, ustedes pueden probarlo desde su casa, haciendo su engrudo, elaborando su engrudo en casa. Después de que se acabe, hagan una cantidad que les sirva para estar poniendo las capas a las piezas. Refrigérenlo, eso es importante, refrigérenlo. Lo que quede hay que refrigerarlo, hay que mantenerlo en el refrigerador. Y cómprense, tengan sus pinceles de distintos, con distintos grosores para detallar las piezas. Compren pintura, pinturas acrílicas, ¿no? Que son con las que van a pintar las piezas. Y echen a volar la imaginación, ¿no? Pueden ponerle, después hasta, les repito, estambre para el cabello. Luego compran de estos ojitos ya elaborados, si no los quieren pintar. También se los pueden pegar a las piezas. Pueden también poner distintas cuestiones, como la famosa diamantina, ¿no? Brillantina para poner ciertas cosas, tanto en la ropa o en el rostro, lo que quieran dibujar. Y bueno, pues también recordemos que es una gran traición. Hay un congreso también que se hace anual y generalmente es en Morelos, en Cuernavaca, Morelos. Se lleva a cabo un congreso donde asisten todos los cartoneros. Hay muchísimos artesanos que se dedican a esta técnica, la cartonería. Y entonces asisten a este, es una especie de congreso, feria, donde hacen un desfile y llevan obviamente sus piezas, ¿no? Los artesanos las muestran en un desfile y van mostrando todo su trabajo. Y es impresionante, esta feria, este congreso de artesanos se hace una vez al año. Y los invito a que investiguen, a que se involucren, a que vayan a este congreso, a que vean el trabajo de los artesanos. Van a ver todo lo maravilloso que pueden hacer, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir y he visto, bueno, piezas de gran formato, enormes, que les lleva incluso meses elaborarlas. Los judas, los famosos judas, que también les comento que los queman en los sábados de gloria, son judas de más de un metro, ¿no? Y los queman con esta parte del sincronismo y del simbolismo, de la purificación, la purificación de los pecados, de toda esta parte religiosa y cultural que tenemos en México. Entonces, vayan, es muy bonito, ¿no? Lo pueden hacer desde casa también jugando. Pueden enseñarle a sus hijos a hacer piezas de cartonería. Y así también los distraen un poquito de toda la parte tecnológica y de estar tanto tiempo a veces metidos en el celular. Y bueno, les mencioné los estados que producen o que hacen más esta, que elaboran más esta técnica. Sin embargo, pues bueno, se puede hacer, es tan noble, ¿no? Y realmente es también tan económica que lo puede hacer cualquier persona desde su casa, ¿no? Con un poquito de materiales y con un poquito de imaginación. Pueden hacer piezas realmente preciosas con esta técnica de la cartonería. Bueno, pues yo les agradezco mucho, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Recuerden que me pueden buscar en Instagram como arroba jjdisen, como diseño, pero así que hasta la N. También les doy mi WhatsApp, me pueden mandar un WhatsApp. Si en algún momento quieren alguna pieza o les interesa también algún taller, por supuesto que se los podemos dar. Yo llevo a los artesanos también, que son con los que trabajo. Y bueno, me pueden localizar por WhatsApp al 55 74 28 35 39. Me pueden contactar y me dicen que me han escuchado en Raíces de México en el programa. Y bueno, podemos obviamente atenderlos. Y bueno, pues yo me despido. Y les doy un abrazo a la distancia. Y los espero el siguiente lunes en otra sesión más. Gracias. 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 Gracias.